La diócesis de San Isidro del General comunicó que el obispo Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero continuó hospitalizado en el San Juan de Dios en una franca recuperación. Indican que su estado de salud es favorable y continúa recibiendo las debidas atenciones médicas tras la cirugía que se le practicó el pasado viernes. Asimismo, desmienten categóricamente la noticia de que el obispo falleció, por lo que hicieron un llamado a erradicar totalmente ese tipo de noticias falsas. Monseñor envió una palabra de agradecimiento a tanta gente por sus oraciones y de bendición, a todos los que han estado siguiendo su situación. Además, indicó sigamos con esperanza de que ojalá pronto esto va a estar superado con la ayuda de Dios y las oraciones de todos ustedes. El obispo fue trasladado a este hospital de la capital para erradicar unos pequeños coágulos que se encontraban alojados en el pulmón, procedimiento que requería la intervención de especialistas. El obispo estuvo internado en el Hospital Escalante Pradilla en primera instancia, donde fue tratado por una hemorragia fruto del accidente que sufrió. El hecho se registró el domingo 12 de enero, mientras realizaba un viaje de acción pastoral tras entregar a la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca, a la altura de la Cuesta López, en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se salió de la vía del vehículo que conducía y sufrirías importantes en tres costillas.